Hablemos de los hijos del presidente. Los hijos de López Obrador podrían estar frente a nuevas polémicas y nuevos escándalos. Pero no sería la primera vez. Una historia de las acusaciones a las que se han enfrentado a lo largo del sexenio. Pero primero una aclaración. Muchos de estos casos se basan en reportajes de latinus y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Latinus es de lo más tendencioso que hay hoy en día y todo lo que dicen hay que tomarlo con pinzas. Y mexicanos contra la corrupción también es problemático. Pero en tiempos de peña sacaron investigaciones importantes contra priistas como Javier Duarte, Roberto Borja y Emilio Lozoya. Ellos fueron los que dieron a conocer el escándalo de la estafa maestra. Así que no están tan cargados como latinus. Ahora sí, en noviembre de 2021 una investigación de Proceso, Aristegui Noticias y otros acusó a los hijos del presidente de usar el programa insignia del gobierno Sembrando Vida para beneficiar a la empresa chocolatera que tienen ellos. Pero las cosas se iban a poner peor. En enero de 2022 latinus y mexicanos contra la corrupción dijeron que José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO había vivido con su familia en una mansión en Houston pero que esa mansión era propiedad de un alto funcionario de la empresa Baker Hughes. Baker Hughes es una de las petroleras más grandes del mundo y tienen varios contratos con Pemex. Muchos de esos contratos son de este sexenio. Y a José Ramón lo acusaron de conflicto de interés. Ese supuesto escándalo conocido como la Casa Gris causó mucho movimiento político. Y entre todo ese movimiento, en febrero el presidente confirmó que José Ramón trabajaba en una empresa que le pertenecía a los hijos del empresario hotelero Daniel Chávez. Chávez ha sido parte del consejo asesor empresarial del presidente y fue nombrado supervisor honorífico del Tren Maya. Otra vez acusaban a José Ramón de posibles conflictos de interés. Pero al final la Secretaría de la Función Pública absolvió a todos los involucrados. En marzo de 2023 latinus publicó que según archivos hackeados a la Sedena José Ramón y su familia habrían recibido tratos preferenciales cuando se enfermaron de COVID en 2021. Los habría atendido el ejército con medicamentos que en ese entonces no estaban disponibles para el resto de la población. Y ahora hace unos días latinus dijo que Andrés López Beltrán, otro de los hijos del presidente, ha articulado una red de empresas que ha recibido contratos públicos de la actual administración. Según el portal, esta red sería liderada por el hijo del presidente y las empresas habrían participado, entre otras cosas, en las construcciones del malecón de Villahermosa y del parque ecológico del lago de Texcoco. Además, casi al mismo tiempo, Mexicanos contra la corrupción acusó a José Ramón de vivir en una casa que sería propiedad de la asistente personal de la directora de la jornada. Según Mexicanos contra la corrupción, la jornada ha sido el periódico más favorecido con contratos de publicidad gubernamental durante el gobierno de la 4T. Otra vez, la plataforma insinuaba que José Ramón podría ser culpable de un posible conflicto de interés. Ahora hay que ser escépticos y dudar de esta información, como con todo. Pero también hay veces que si el río suena, es porque agua trae. ¿Tú qué opinas?